Una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y quiero que hablemos en este momento acerca de Calígula y otros monstruos. Comenzaré con la pregunta, ¿quién fue Calígula? Según los indicios que hasta el presente nos han llegado, fue un canalla empedernido, demente y degenerado. Calígula era hijo del Germánico, emparentado por linaje con la descendencia de Augusto y Tiberio, ascendiente al poder a los 25 años de edad con una mayor y muy grande popularidad. Supo ganarse el cariño del pueblo a través de espectáculos masivos en el circo y la construcción de obras públicas. Entendió de inmediato que la base de todo su poder era el control del ejército y no dudó en recompensar muy bien a sus soldados. El senado era ya una instancia de gobierno subordinada a los caprichos del emperador. Luego que consolidó su posición de poder, se entregó a los excesos y allí empezó su perdición. Calígula empezó a desvariar cuando se sumió en divinidad abominable, incapaz de distinguir entre el bien y el mal, en creerse superior hasta el mismo Júpiter, el máximo dios del Olimpo pagano romano. Su depravación se volvió ilimitada, asesinando y persiguiendo a todos sus enemigos reales o sospechosos. Tampoco se vaya a pensar que era un hombre valiente, al contrario, sobran los testimonios de su cobardía. Calígula empezó a vivir en el mundo de las fantasías y sus caprichos cada vez se volvían más estrafalarios y excéntricos, atentando contra el bienestar de sus dirigidos. El despilfarro dejó el tesoro exhausto y llevó a Calígula a castigar con rigor a los que según él eran los culpables. Creyó que cuanto peor se tratara a los dirigidos, más lo honrarían. Calígula hacía lo que le daba la gana como gobernante porque impuso el miedo y el terror. Además, llegó a derogar las más indispensables normas del gobierno colegiado para asumir una dictadura suicida. En fin, Calígula, el monstruo, ha reencarnado en otros monstruos. Se reencarnó en Hitler, por ejemplo. El primero tiene una antigüedad de 2000 años, mientras que el austriaco solo 70. ¿Avanzó la humanidad? Seguramente, aunque de una forma muy distinta. Adolfo Hitler, el Führer, del partido nazi, formuló y articuló las ideas que llegaron a conocerse como la ideología nazi. Se consideraba a sí mismo un pensador profundo y riguroso, y estaba convencido de que había encontrado la clave para comprender un mundo extraordinariamente complejo. Creía que las características, actitudes, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinadas por su presunta constitución racial. Los nazis creían que los seres humanos se podían clasificar colectivamente en razas, y que cada una de esas razas tenía características distintivas, que se habían transmitido genéticamente desde la primera aparición de los humanos en tiempos prehistóricos. Estas características heredadas no solo relacionaban con la apariencia externa o con la estructura física, sino que también influían en su vida mental, en los modos de pensar, en las habilidades creativas y organizativas, la inteligencia, el gusto y la valoración de la cultura, la fortaleza física y la destreza militar. Los nazis definían a los judíos como una raza. Los nazis, quienes consideraban que la religión judía era irrelevante, atribuyeron una amplia variedad de estereotipos negativos sobre todos los judíos. El concepto ideológico de la raza de los nazis, si bien clasificaba a los judíos como el enemigo prioritario, también señalaba a otros grupos para la persecución, el encarcelamiento y la aniquilación. Esos grupos comprendían a los romaníes, conocidos como gitanos, a los discapacitados, a los polacos, a los prisioneros de guerras soviéticos y a los afro-alemanes. Los nazis también identificaron como enemigos o como un riesgo para la seguridad a todos los disidentes políticos, a los testigos de Jehová, a los homosexuales, a los antisociales, ya sea porque se oponían conscientemente al régimen nazi o porque algún aspecto de su comportamiento no se ajustaba a las persecuciones nazis de las normas sociales. buscaban eliminar a los inconformistas nacionales y a las llamadas amenazas raciales a través de una purga perpetua de la sociedad alemana. Hitler y Calígula han sido dos más, entre miles, se caracterizaban por su vicio al genocidio. En Venezuela se ha presentado la propuesta del gobernador electo del estado Carabobo, Rafael Lacaba, quien exigió a su tren de seguridad aplicar mano dura contra la delincuencia. Y fue más allá. Habló de golpear a los zampones abajo, al medio y arriba. Todo esto mientras gesticulaba ante un militar impávido. Nada de eso tiene que ver con el rescate de la institucionalidad. Mientras el ejercicio de las leyes, como sostenía el juez español Baltasar Garzón. Ese discurso del mandatario electo sin duda alguna cae bien en todos los sectores de la población oficialista y opositores, los más pudientes y los que menos tienen religiosos y ateos, todos parecen unidos en un mismo clamor que es la disminución de la criminalidad. Incluso pareciera no importar si en ese proceso se comete alguna justicia. La gente común pareciera dispuesta a voltear la mirada ante los funcionarios encargados de llevar a la realidad esa exigencia de mano dura. En este plan también anda el fiscal designado y legítimo por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab. Esto ha transformado a los cuerpos de seguridad en probablemente el segundo factor de violencia homicida en todo el país. Quizás solo superados por las bandas que ellos dicen combatir. ¿De dónde sale esta conclusión? Hay que poner a la vista el resultado de los procedimientos por resistencia a la autoridad. Este es un delito muy interesante, puesto que los funcionarios de los cuerpos policiales son factores indispensables para que se concrete, ya sea porque fungen como agentes provocadores o realmente porque la contraparte se negó a acatar sus órdenes, los insultó o incluso los atacó. Los datos del poder de la fiscalía indican que en 2016 fueron reportados 6042 casos de resistencia a la autoridad, un promedio mensual de 503 expedientes. En el curso de tales averiguaciones hubo 5124 muertes a mano de la policía y 103 casos de hurto y 103 casos hubo 4 muertos o más de allí que puedan ser catalogados como masacres según la definición del FBI. De acuerdo con la misma fuente, durante los primeros nueve meses del 2017 hubo 5085 casos de resistencia a la autoridad. El promedio mensual es 12.3 superior que la del 2016. Entre enero y septiembre los agentes policiales y los militares mataron 4194 personas. El promedio mensual es de 464 cadáveres, 8.6, más que los 427 muertos en promedio para los meses del año pasado. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá del mero control de la delincuencia. Anteriormente el gobierno mantenía a la población apaciguada con las misiones, las becas, sin trabajar, la vivienda regalada. En la medida en que escasearon los recursos, los programas megalíticos fueron diluyéndose hasta adoptar la forma de una cajita de alimentos conocida como CLAP y pronto eso no será suficiente. No cabe duda de que Venezuela es una depresión que está a punto de estallar y que uno de los factores retardantes de este estallido son los mismos cuerpos de seguridad, ahora transformados en unidades represivas. Durante las protestas del 2017 el régimen demostró que poco o nada le importa la legalidad si se trata de mantener el estatus. Ya eso fue decidido. Las estadísticas muestran a claras luces que el país entró en una nueva fase de violencia. La tiranía en Venezuela ha llevado al pueblo a realizar siempre la misma queja, fascismo disfrazado, corrupción, dictadura, caos, miseria y miedo. Aristóteles en su política define al tirano cruel de esta manera. Nadie podrá considerarse feliz al que no participa en absoluto de la fortaleza, ni de la templanza, ni de la justicia, ni de la prudencia, sino que teme hasta las moscas que pasan volando junto a él. No se abstiene de los mayores crímenes para satisfacer su deseo de comer o de beber. Sacrifica por un cuarto a sus más queridos amigos y es además tan insensato y tan falso como un pequeño niño o un loco. Eso lo dijo Aristóteles hablando de los tiranos. Comenzamos hablando en un principio de Calígula. Lo comparamos con Hitler. Ahora yo quiero cerrar este análisis pensando en el Calígula venezolano. Ese que reencarnó y que aparentando una brutalidad mórbida, excesiva, hoy en día ha hecho que todos sus esbirros se conviertan en asesinos matando gente a mansalva por disentir de las opiniones que él tiene y hasta las moscas le hacen alucinar. Todos los días sueña con que hay un golpe de estado, que va a haber un magnicidio. Todos los días piensa que alguien lo va a asesinar. Anda protegido hasta las medias. Ya un solo chaleco antibalas no le basta. Ya los que le rodean, sus más cercanos y amigos también viven con chalecos antibalas porque esperan de un momento a otro que algo nefasto le pase. La obsesión de Calígula para el Calígula que gobierna Venezuela es algo que los venezolanos tenemos que afrontar y quizás algunos se acostumbran a eso. Hasta aquí la reflexión y la meditación de hoy. Si te gustó este análisis regálame un like. Si estás de acuerdo conmigo a que tenemos un loco en Miraflores y que hay que sacarlo regálame un like por favor. Comparte esta información y te invito a suscribirte a este canal si eres opositor a este régimen. Te invito a suscribirte a mi nuevo canal Notifilosofo777 recargado porque me acabaron de cerrar los otros dos canales el día de ayer. La dirección de esos canales te lo voy a dejar en la caja de comentarios para que lo busques y estés informado o informada de las noticias que voy a ir subiendo día a día y minuto a minuto. Bendiciones. ¡Gracias!